en cada uno y también únicas en Ecuador y en el mundo, se los estoy indicando. En cada una de las letras son monumentos, son esculturas de por sí, en donde tuve la oportunidad y agradezco enormemente de haber conformado y hecho un grupo muy bueno de trabajo, en que la fuerza y la unidad hizo que aquí estemos hoy. Y de que los niños que están ahí disfrutando más que todos nosotros muestren eso, de que estas no tan solo son letras panorámicas para una foto, sino que también es una muestra de la integración ancestral que hay en cada uno de ustedes y en cada uno de los que visita Puerto López. Está tan cotidiano que no nos damos cuenta, pero todos los símbolos son de las siete culturas de que se conformaron en todo el cantón. Y para empezar a recordar, y esta es la única parte así de historia de escolar, que estas culturas son las primeras culturas de las civilizaciones de este continente, de Latinoamérica. Por eso la importancia y por eso de que al final hemos hecho todo este esfuerzo para acordar, para recordar entre todos lo que es la identidad propia de cada puertolopense, de cada ecuatoriano, de cada latinoamericano, de todo lo que tiene en su familia, de que no es tan solo de uno, es de todos, es de toda la comunidad. Es por eso de que aparece la cultura Valdivia, la cultura Machalilla, Tuzco, Cercapés, Huangala, Bahía, Bahía 2, todas esas sinceramente fueron grandes y en excelencia aquí es un mínimo de lo que estamos recordando. Y bueno, para que sepan, las letras tienen el concepto de la integración, de que fue lo que hemos hecho desde el trabajo hasta también lo que es aquí López. O sea, Puerto López es la integración de varios grupos, de la pesca, de lo que es el área protegida natural, de lo que es el manglar, de lo que es la parte turística. Es una mixtura única y bueno, ojalá de que la sigan preservando y de que este arte sea valorizado no tan solo para los que estamos aquí disfrutando. Este es un arte inclusivo, es un arte para que todas las personas con diferentes capacidades puedan acceder. O sea, todos aquí, si hacen la experiencia, les pido que alguna vez, sin ver, puedan disfrutar las letras. Y también es otra forma de acceder a la historia. Gracias.